Muy buenas noches a todas, a todos, bienvenidos, reciban un cordial saludo en nombre del Departamento del Bienestar Universitario de la Universidad Santo Tomás. Les recordamos que estamos en el espacio Los Martes Musicales. Los amigos y amigas que nos visitan por primera vez, les recordamos que este espacio lleva aproximadamente 11 años difundiendo la música popular, tradicional de Colombia, de Latinoamérica. Este es un espacio que cumple una función social. Quienes deseen saber de la programación, los invitamos a que ingresen a la red social Facebook. Allá hay un grupo que se llama Martes Musicales. Entonces, ahí hay un grupo que se llama Martes Musicales. Se agregan allí y les llega la invitación. Bueno, vamos a realizar un conversatorio y un concierto didáctico. Hemos invitado por la tercera versión que hemos invitado a la agrupación colombita. Ellos son músicos profesionales. Bueno, han imaginado con esto de la música indígena colombiana, pero nos traen una sorpresa. Van a socializar su cuarto trabajo discográfico, que le han titulado repercusión. Van dólar con percusión del mundo. Es una novedad. Entonces, ellos van a ofrecer un recital. Entonces, sin más preámbulo, démosle un aplauso de bienvenida. Gracias por ver el grupo que se llama Colombita. Le pusimos este nombre porque queríamos tener el bello nombre de nuestro país en nuestra educación. En este año, tuvimos durante 10 años tocando, haciendo música colombiana con bandola, tiple y guitarra. El formato, el grupo de cámara representativo clásico de la región andina colombiana. Y desde hace dos años, incluimos las percusiones del mundo en nuestro formato. Como el gran, el aporte, el cambio, la innovación, la renovación que hacemos a estos aires. Y nos fuimos a otras temperaturas, a otras regiones de Colombia. Y les vamos a presentar hoy esto que llamamos repercusión. Replantear, renovar, repercusión. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.